Escuchemos declaraciones de Paunovic, el entrenador ganador del Guadalajara. Clasificarnos para la liguilla y ahí hacer el torneo que todos buscamos. Pero día a día, trabajo partido a partido y trabajo como hicimos hasta ahora, con humildad, con los pies en el suelo, mirando hacia adelante y no perder el rumbo. Gracias. Buenas noches. Ahora mi reloj de SDP Deportes. Hoy habla de que le hace falta mejorar en la salida. Los atores no sé si también le perjudica cuando sale cerca de nerviosos, falla muchos pases al inicio de su participación. Pero también en las laterales y en la central, considera que por ahí hace falta trabajo un poquito de mayor coordinación a lo que usted quiere. ¿A qué se refiere? ¿Mayor va a fallar mucho en el primer partido? Bueno, se refiere con el balón, con la salida del balón. Sí, no, es todo equipo. Si no hay opciones por delante y si no tenemos paciencia a veces o no elegimos bien, siempre va a ser un problema. Y esto requiere trabajo. Nosotros contra otros equipos hemos tenido mejores salidas, hemos tenido más llegadas. Hoy nos hemos enfrentado a un equipo que domina esa faceta muy bien. Cuando tienen la posición, lo manejan muy bien, no pierden el balón. Eso es para mí lo más importante. Que volvamos o recuperemos la frescura y la confianza de poder mostrarnos contra equipos como Monterrey. El equipo que desde luego es un rival que disputa el balón y sobre todo cuando lo tienen en su posesión no es fácil quitárselo y ahí es donde tenemos que hacer el trabajo. Pero el punto que mencionaste, que yo no lo recalqué, pero es importante y lo tenía en mi anotado, es el momento de la lesión de Flores. Ahí también caímos un poco más. Él nos daba solidez, recuperaba muy bien y se colocaba delante de la defensa porque ellos nos atacaban con cuatro jugadores directamente y concretamente a todos los defensores. Por lo tanto, esto también contribuye a no tener la frescura porque nuestros defensores tenían que defender mano a mano. Y en momentos cuando esto te toca, cuando el rival te propone un fútbol así, yo siempre busco soluciones tácticas, pero lo primero que no puede fallar es el coraje. Hay que enganchar uno a uno, pues no es el fin del mundo y creo que estuvieron fantásticos. Pero eso resultó en el desgaste físico y en la frescura de buscar con la salida, con el balón, buscar las mejores opciones que también por delante tenemos que mejorar nuestras líneas de pase, nuestro posicionamiento y muchas más cosas. Pero esto es más de análisis que vamos a realizar en las próximas horas, ya mañana. Y ahora lo que toca es felicitar también a los chicos por el gran trabajo y el esfuerzo que han realizado hoy. Gracias a Belko Paunovic. Declaraciones de Belko Paunovic, entrenador del Guadalajara. Betao, hay que decirlo, un pastel tamaño elefante se come a pedacitos. Paciencia, Kimosabi. Está bien que le exijan a este entrenador. Está muy bien. Tres jornada uno y ganaron. Jugando mal, pero parejo. Ganaron. Entonces, dime una cosa positiva de este club hoy. ¿Qué hizo bien hoy en el funcionamiento? Tú que eres un sabio del funcionamiento táctico. ¿Qué hicieron bien hoy? Bueno, tanto como sabio no nos gusta el análisis, pero yo creo que me quedo con palabras que hemos dicho todos a lo largo del programa. Inspiración. Agarras a Alexis Vega. Seguramente podremos analizarlo en la pizarra. ¿Cuántos goles ha hecho Alexis Vega haciendo el mismo movimiento? La mayoría de su carrera. 25, 30, 40, 50. Inspiración. Se quita a rivales, asa diagonal, le pega bastante bien. ¿Qué más le veo positivo? ¿Que tienen salud? No, no, no. ¿Y qué otra? De repente... El portero. El portero es espectacular. Beto. Y te digo más. Lo del guacho. Al guacho dijo, no sé si ponerlo de titular porque se comió un gol contra Cruz Azul. Oye, ¿tu técnico te hace eso? Dices, caray. No, pues gracias, compadre. Muy amable, ¿no? Ahora es para que el guacho vaya. Es para que el guacho vaya y le diga, buenas tardes, profe. ¿Cómo le va? Pero... O sea, vamos... Es otra cultura. No, no. Es otra cultura. A ver, Paco. No, no, no. En este sentido me llamó la atención el caso de que Víctor Guzmán estuviera en la banca. Quiero entender que es un proceso físico, pero ¿no piensas que le ayudará al Guadalajara a potenciar lo que vimos hoy en el terreno de juego? No, indudablemente. Indudablemente. Y yo creo que puede jugar como media punta y cambiar un poco al 4-2-3-1, ¿no? Con Víctor ahí detrás del punta que él elija, ¿no? Pero poniendo a dos centros delanteros, uno por fuera y otro por dentro, yo creo que ahí, para empezar, no veo coherente lo que hace ahí. Y ya cuando pones a un extremo como el conejito Vizuela y pones a Guzmán de media punta y un punto adelante, yo creo que es más coherente, ¿no?